Ni por lo de ayer. Bueno, estaba pensando en cualquier caso, Nuria, lo afortunados que somos por los vecinos que tenemos, o mejor dicho, por los que nos estamos quitando de medio, porque más de uno no quisiera tener como vecina a Ángela Dobrovolski, que sabéis, es noticia también este fin de semana, entre otras cosas por esto que conocíamos hace escasas horas, ¿no? El juez ha dejado en libertad, eso sí, con cargos, Ángela Dobrovolski, recordemos, es la exmujer del productor televisivo Josep María Mainat, después de haberse presentado el rellano de un edificio, de un bloque de viviendas, con un explosivo, con material explosivo, que a punto estuvo de, pues eso, de explosionar. Bueno, la han podido detener los Mossos después de haberle seguido la pista, porque ella lo hizo todo, encapuchada y con el rostro cubierto, para que no se la reconociese, pero lo cierto es que las cámaras de seguridad lo dejaron todo completamente grabado. Y estamos conociendo en las últimas horas algunas pistas de por qué podría haber hecho lo que ella hizo. Y según están contando algunos medios digitales a esta hora, Nuria To podría tener relación con Gabriel, que recordemos es el proxeneta brasileño con quien mantuvo una relación recientemente, Ángela Dobrovolski. Bueno, pues al parecer ese piso estaría relacionado con este proxeneta brasileño, y con el que mantendría también una relación bastante complicada. Bueno, mientras seguimos conociendo más detalles, un dato que es una evidencia, Nuria, es la quinta vez que la detienen. Así es que parece que tiene ya un amplio historial delictivo. Pues gracias, Campos. Lo que me llama la atención es que con estos antecedentes y la quinta vez que...